Algunos hacen una mejora en un programa libre, pueden publicar su versión, y otros, incluso los que no saben programar, pueden aprovechar su mejor. Así, todos los usuarios, incluso la mayoría que no saben programar, son los beneficiarios de las cuatro libertades. Por ejemplo, si hay un millón de usuarios que desean algún cambio en un programa libre, habrá, por casualidad, unos miles que saben programar, y algún día, algunos entre ellos harán este cambio y publicarán su versión cambiada, y todo el millón, luego, podrá adoptarla para tener el cambio que desear. Así, todos aprovechan indirectamente las cuatro libertades. La libertad cero, todo usuario puede ejercitar. Es la libertad de ejecutar el programa. La libertad dos, la libertad de desprecobias, Todo usuario puede aprovecharla. Las libertades uno y tres suponen saber programar. Todos los programadores saben ejercitar directamente las libertades uno y tres. Pero cuando lo hacen, todos los usuarios reciben los beneficios. Es decir, que estas cuatro libertades son esenciales para todos. Y con estas cuatro libertades los programas libres se desarrollan de manera democrática, bajo el control de sus usuarios. Si muchos usuarios quieren progreso en esta dirección, muchos lo harán y habrá mucho progreso. Si pocos desean progreso en esta dirección, habrá progreso, pero probablemente más lentamente. Y si nadie quiere progreso en esta dirección, no lo habrá. Con solto primitivo, el desarrollador tiene poder. Ábrela, un suelo. Los usuarios tienen el poder de imponerles las funcionalidades que el desarrollador quiere. Que los usuarios no quieren. Con el software libre, nadie puede imponer nada a nadie. Porque todos tienen el control hasta el punto que quiera ejercitarlo. Pero supongamos...